Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vamos a seguir con los santuarios que había descubierto. Me estoy teletransportando a otro, en donde el Monte del Trueno. Así que vamos para ahí, vamos a meternos directamente antes de que nos caiga un rayito y vamos para adentro, directamente. Ahí está Mipha, que tendremos que ir a hablar con ella en medio de la historia. Ahí lo tenéis, estamos en el monte, básicamente suyo. ¿Y qué es eso que se ilumina ahí raro? ¿Naranja? ¿Eso de ahí de repente se ilumina? Yo no entiendo nada. Bugs del juego. Bugs, básicamente. Bugs, bugs, ¿vale? Bugs. Pues cosas que pasan y nada, tendremos que ir para abajo, nos dirán que subamos, etc, etc. Sé que tengo un par de santuarios más donde la ciudad... Pausa en el aire. Santuario de Hiena. Pausa en el aire, pero ¿en qué consiste esto? Tendré que hacer como... ¿Una escalera? Hay un poquito más ahí, se quedan parados. Bueno, carajo. Yo creo que no necesito los cuatro. Vamos a llevarnos uno por si acaso, que siempre facilita la situación. Ya os decía, siempre facilita la situación. Y justo entonces hay que poner esto aquí... ...para equilibrar. ¿Qué me estás contando? Estás sin activar. Cago en amar. Pensé que... Cógelo. ¿Veis como al final siempre facilita la situación tener otro? Es necesario, ¿no? Lo vamos a hacer, sí. Acoplamos esto, sí. Pues ya está. Ahí lo giramos. Me he pasado. Acoplamos y todo. Y no he terminado. Ahí arriba no hay nada. Como hemos acoplado, vamos sobraos. Otras más de estos. Otras más de estos. A ver, piecitas de estas. Yo soy muy vago. Chicos, y si ya tengo el trabajo hecho... Pues mejor, ¿no? Vale, vamos a coger esto de aquí. Vamos a ponerlo para aquí. Ahí estamos. Vamos a coger esto. Lo subimos un poquito. Quizá ahí me he pasado. Vamos a coger este. Lo subimos otro poquito. Pero vamos a ponerlo ya. A ver, tío. Joder, no hay punto intermedio en lo que te quedes ahí. A ver, que diez flechas me dan. Cinco. Y... Me confundí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner... Esto. Aquí encima... Lo vamos a acoplar por... Pilar Flies. Esto se va a ir de aquí. Y ya está. Básicamente. Es lo que tenemos que hacer. Y ya está. Perfecto. No nos vamos a quejar. Oye, seis minutitos. Lo hemos hecho bien. Pim, pam. Vamos a hacer otro. Venga. No hay que recuperar mi vida porque hemos venido directo a esto. Así que, perfecto. Así que, perfecto. Chuchus gélidos. Vale. Me quedará pendiente los... santuarios que no puedo entrar porque no tengo el ropaje. Vamos... ¿Cuál es el siguiente? Este de aquí. Pues venga, este de aquí. Directamente. Me quedarán los santuarios que, por ejemplo, no puedo entrar porque son cuevas que hacen mucho calor. Entonces no tengo la ropa adecuada. Y aparte las armas. Porque no sé por qué también... Eh... A pesar de... De que no eran armas de madera. Me quemaba, entonces. Rashidakiu. A ver. En uno de estos creo que había un petardo. Ahora que veo esto de aquí al lado. Había un petardo con un cartel que me lo he saltado. ¿Eso qué es? Ah, no. Nada bueno. Que eso me lo he saltado. Hice uno fuera de cámaras con mi hijo. Que bueno, básicamente... Hice la misma construcción de siempre. Los dos palitos así. Las dos maderas a los lados. Y ya está. Uf, de combate. Uf, de combate. Combate estratégico. Pilotado. ¿Cómo que pilotado? ¿Qué? A ver, seamos inteligentes, vamos a poner esto, lo cogemos, lo tiramos, miradla, lo cogemos, lo tiramos, combinación. ¿Tengo que atacarles o qué? Ah, sí. No puedo. Tío, es súper complicado ir a por ellos. Vamos a por este. No puedo. ¿A eso se refiere? No le doy una mierda. No, no. Mierda, que me mata. Es más un compañero. Me beneficia esto. Mierda. Me queman entre ellos. Pues este... Ojito con este. Ah, me mata. Qué rabia. La que he liado. Vale, si voy uno a uno... Si voy uno a uno, bien. No entiendo lo de pilotado. No entiendo lo de pilotado, sinceramente. Vamos a omitir esto. Porque si voy pilotando, no puedo... La esférica... No, con esto sí. Y esto... Si lo combino con esto, ¿qué? Más uno. Nada. Uf, esto. Tenía que hacerlo. Y esto... Lo combino. Yo creo que esto... Potencia de ataque 2. No me merece la pierna, ¿no? Es que me quedo con 7. Me quedo de lo mismo. No me merece la pena. ¿Están viendo por aquí? Mira, ahí hay otro piloto. Para pilotar, quiero decir. Tengo este que vamos a combinarlo con la cabeza de este y me suma más 8. ¿Dónde están las flechas? Aquí hay una. No sé dónde ha caído la otra. Cuando dispare, voy a por él con el garrote. No entiendo lo de pilotado, la verdad, porque si me obligasen a uno, ya no. ¡Venga, venña, sal! ¡Venga, venña, sal! ¡Venga, venña, sal! Si me dejas así a flechazos, pues mejor me vienes. ¿Qué quieres que te diga? Me quedan dos. Una. Y tienes que morirte. Uf. Al límite. A ver. Estoy en la mierda, ¿eh? En verdad estoy en la mierda. No tengo flechas. A ver. Si sigo recto, con este les tengo que dar. Recto, recto, recto. Recto. Vamos a poner esto. Y ahora le cambio a esto. ¿Me ha dado? No me ha dado, tío. No me ha dado. Bueno. Voy a hacerlo por mi cuenta. Y ahora os vuelvo a conectar. ¿Vale? Vale, chicos. Ya estoy de vuelta. Acabo de descubrir esto de aquí. No sé por qué. Lo he intentado otra vez más. Casi lo logro. Pero fijaros lo que tenemos aquí. Ahora lo que tengo que hacer es... Mierda. Matar a este. Matar a este. Dejarme de leches. Y nada. Desde aquí ya. Mato a estos. Fácil y sencillo. No. No. No me lo puedo creer. Me mato... La otra vez me mato el otro... Con el fuego, tío. Pero no esperaba que el cañón... Fuese a explotar. Y... Y me matase, tío. Bueno, pues... Vuelvo ahora. Bueno, chavales. Ya lo he conseguido. A la siguiente fue la vencida. En vez de montarme en el coche... Lo he dejado por ahí... Solo. Me ha matado al boss que se ponía aquí. Que era... Como más dificilillo. Y ya está. Se ha quedado ahí todo loco. Y ya está. No tiene mucha más complicación. Cetro mágico... Esto que es sable. Pues no sé, ¿eh? Un cetro mágico nunca viene mal. Pero ya tengo este también. Supremo. Venga, vamos a quitar este. Aunque este ya tengo con zafiro. Vamos a quitar este. Y vamos a coger un cetro mágico para ponerle el topaz y todo esto. Nos cura. Ah, bueno. Me hacía falta curar. He perdido un par de corazones. Pero bueno. Ha estado interesante el... El santuario, la verdad. No he entendido muy bien lo de los coches. Esto que hacían referencia. A lo de... Teledirigido, creo que ponía. Un poco... Sí que esto, pues, vale. Usé otro... El del principio lo usé para matar a uno de ellos. Al arquero de la derecha. Y luego los otros dos los maté normal. Así que tampoco gran trascendencia en este caso. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya servido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Amos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.